Si necesita algún trabajo de este tipo de nuevo en el barrio, solo me llama. Atrasada para almazar. ¡Qué delicia! ¡No lo creo! Solo tienes overoles en tu armario. Pero fue vestida con ellos, que yo cría a los tres. Esa es mi comadre. Aún después de tanto tiempo jugando, ¿no pierdes la fe? Imprimir las invitaciones, revisar una vez más la lista de invitados. Esto no es una fiesta, es un estrés paraónico. Yo no soy tú, ni quiero las mismas cosas que tú. ¿Crees poder entender eso? Yo no pago tu facultad de psicología para que vengas con ese torrente de trivialidades sobre mí. Por el amor de Dios, ¿cómo apareces así con esa ropa? Aquí no soy tu hijo. Soy el doctor Antenor. ¿Quién era ese con el que estabas hablando? Nadie, amor. Boverías. Si vas a hacer la petición oficial al padre de la novia, la ocasión es esta. La petición oficial será hecha en otra ocasión y con gran estilo. Muy al estilo de mi hermana. Yo quiero que hagas el papel de mi madre por una noche. Por la felicidad de nuestros hijos. Así es. Un brindis por este desgraciado de Antenor que está aquí presentando a una timadora como si fuera su madre. Porque su verdadera madre soy yo. Yo juro que te amo de verdad. Toma tus cosas y márchate. ¿Usted conoce a este señor? Soy su marido. ¡Ex marido! Esta ramera se fugó con un tipejo y dejó un hijo de dos años abandonado. No lo abandoné, lo dejé con su padre. ¿Quieres que yo pelee por ti? Yo quiero sangre. ¿Sabes cuándo? Teodoraba colocar los ojos en mi nieto cuando yo esté muerta y enterrarte. ¡Coselesco! ¿Por qué no me obedeces? Déjalo mientras hay tiempo. Yo te quiero, Griselda. Aún no logras percibirlo. Tú eres lo máximo, ¿sabes? Tienes alguna fantasía romántica en relación a mi marido. Ve al espejo a mirarte, ve. No creas lo que los otros dicen. Eres una mujer admirable. Después de que había perdido el talón de la lotería, lo hallé. Yo soy rica. Y yo quisiera estar muerta. Te crees mejor que los otros, pero no pasas de ser una mujer insegura, histérica. ¡Escucha yo! ¡Callada! Quinceño es mi hijo y lo quiero de vuelta. ¿Cuánto quieres que te pague por dejar a Quinceño conmigo y con su padre? ¿Quién es? Es mi padre. Él salió a pescar hace 15 años y se escomó. ¡Por Dios del cielo! ¡Es el barco del difunto! Toma tu barco y ojalá que un rayo te parta. Quiero hacer una pregunta y es a mis hijos. ¿Me voy o me quedo? ¿Qué opinan de eso? ¡Vas a matar a mi madre! Yo te voy a dar una zurra. ¿Te vas a enfrentar a Pereirón? Eres bienvenida aquí, Griseta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.